No se sientan condicionadas Es una valoración No, yo por mi parte Me siento re contenta Con las producciones De mis compañeros Y con la mía propia Con el film obra y eso ¿Las pudieron ver todas? ¿Se compartieron? Sí, obvio Me parece súper interesante Para otros proyectos Que nosotros podamos tener La verdad está buenísimo No me he puesto Pero por ahí cuando esté más al dope Está bueno el programa Y se pueden hacer cosas buenas Igual va a haber un montón De cosas más De aplicaciones que todavía no Va a haber mucho más Pero por ahí Quería escuchar si están el resto Camila, Belén Se animan a comentar Algo que tendría que ser Por ahí revisado En términos de Como sugerencia De mejorar tal cosa O tal cosa me quedó más cómoda O tal cosa Al día distinto A mí personalmente Lo que me costó Fue por ahí el hecho De no trabajar O ejemplificarlo en clase Desde por ejemplo El film obra Haberlo trabajado en clase Como para que no A mí Después yo hice grupo Con dos chicas Que son rapidísimas Abuelan Y me explicaron un montón De cosas Que las terminé entendiendo Pero Me faltó eso Nada más Pero porque yo Me cuesta más Soy grande Y me cuesta un poco más Pero fue excelente La verdad que sí Nos llevamos un montón De herramientas Que nos sirven un montón Para la hora De hacer una secuencia O de Una herramienta más Para poder dar clases Totalmente Un curso más Exactamente Muy bueno Sí Sí Ana decías Sí Y después el grupo Que me tocó a mí Las chicas son maravillosas Así que no Puedo estar Dedicadas Recomprometidas O menos Tuve esa experiencia Y después el resto De los videos Que los vi todos También me parece Un trabajo excelente Al resto de los compañeros Buenísimo Así que le pusieron Le pusieron Le pusieron el cuerpo Me gustó Todo Sí Y trabajaron De forma colaborativa Que eso Era también Uno de sus objetivos Con respecto A lo que mencionás Sí Habíamos visto El modelo De aula invertida Y se trata de eso ¿No? Apliquemos contenido La aplicación Digamos De los conceptos También se ven en clase Por ahí digamos El tema De la edición Siempre es como Más lateral Digamos Porque no es específico De los contenidos El tema de edición De herramientas Pero está bueno Que tengamos espacios También para Para aprender Digamos Sobre la marcha Y editando Digamos Ahí mismo Algo que Que podríamos implementar Con Por ejemplo Cuando veamos El resto de las aplicaciones Por lo que es Transmedia De hecho Transmedia Tiene una parte Teórica Y demás Después es muy 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 práctica Así que Vamos a Un poco de lo que decís Bozano Lo vamos a poner en juego En la segunda En la segunda Vamos a implementar Eso Con todo El tema de Trabajar más Más prácticamente En clase Y cuando No nos permita El tema de la Conectividad Y demás Bueno Tener experiencias De este tipo Sincrónicas Donde también Se puede hacer lo mismo Solo que En vez de estar presencial Estamos así como Como ahora Yo no puedo hacerla Realmente virtual Ya lo saben Porque el resto De las materias Son presenciales Y bueno Tenía una consideración Ahí de No tengo privilegios Pero bueno Ven que más o menos Nos venimos manejando Algunas veces Cuando se puede Virtual Porque Cuando nos sirve Básicamente Sí Totalmente Sí Genial Si Podemos hacer Virtual Está bueno Sí No todas Tampoco puedo Viste Adoptar Que la virtualidad Para nuestra materia No solamente Pero bueno A medida que Que podamos Yo lo voy Me echar Yo igual tengo Todo el día Pero Pero es como Poder hacer Esa materia Si podemos Virtual a veces Es como Seguro Belén No vino Camila Abadi ¿No? Estaría también Con Con actividad A mí lo que me costó Un poco En algunos Trabajos Fue la La comprensión De las actividades Poder comprender Algunas actividades Como que Necesité ejemplos Para poder entender Los trabajos Prácticos En algunos casos Estaría bueno Capaz que Que la próxima Se entienda Al mejor No sé si Si me puede explicar Totalmente Con más ejemplos Por ejemplo Sí Porque hubo Un trabajo práctico Me parece que Que todo Ninguno Entendíamos Y Si hubo un ejemplo Claro Fue imposible hacerlo Perdón El de materiales Primero me costó También Por ahí Entender un poco El de materiales Hablamos Sí Ese sí Sí Además Estaba esa consigna Que nosotros La respondimos No iban La primera Fue raro Sí De hecho Si se acuerdan Tuvo dos partes Una parte En que No había ejemplo Y después Otra parte En que subí un ejemplo Y me parece Que funcionó mejor Sí El ejemplo Era bastante complejo No sabíamos Si teníamos que hacer eso Que era un re-laburo O no Era un Era un ejemplo Digamos De la lógica Pero no de lo que Ustedes tenían que hacer Porque ustedes tenían Una temática distinta Claro Yo me acuerdo Que no sabía Si tenía que hacer La secuencia completa O no Consulté con mis compañeros Creo que consulté En el foro también Resultaba que no Y después Estaba incompleta Entonces como que No me quedó bien claro De todas maneras Lo aprobé Pero Estaría bueno Encima Las preguntas En clase De todas maneras Tranquila Porque desde que Hace tres años Que lo hago No hubo una sola vez Que se comprendió La consigna De una Así que No es que Eran ustedes Es algo Que hay que revisarla Y que evidentemente Hay un nivel de complejidad Que también Entronca con Que hay actividades Que ustedes no han hecho En el crear Que pasan por ese tipo De cuestión cognitiva Que no está resuelta En el crear Y que viene El arrastre Y que bueno Hay cosas que De repente Uno supone Que deberían pasar Y por cuestiones De formación A veces no están Tan presentes Entonces hay como que Darles más tuerca De vuelta De lo que uno esperaría En principio Pero la consigna Hay que seguir Hay que seguir Trabajándola Hasta dejarla Funcional Que se entienda A la primera Y después también Adoptar el tema Del ejemplo Que lo hice Para la Ya cuando Cuando ya Vi que había Mucha Se equivocaron La mayoría Apareció El tema del ejemplo Y me parece Que orientó Capaz que para la próxima Hay que Darlo de antemano Por ahí con que Lo hayas explicado En una clase Que nos encontramos Y después en la casa Lo hacíamos Estaba bien Yo creo que no escuché Por ahí Que lo explicaste Pero por ahí Si lo hubieras explicado Bien en clase Ya nos quedaba No era tan complejo Era una secuencia Sí Igual creo que tuvimos Un par de clases De explicación Pero por ahí También viste Que a veces Uno registra Gente que por ahí No es justo No estuvo en esa clase Y de repente Nada Uno como profe sigue Y por ahí Bueno Pierde esa cuestión De quién estuvo en la clase Y quién no Y quién se perdió Y quién Y si no Por eso la idea Siempre es dejar registro Por más que a veces Parezca un poco invasivo Y demás La idea siempre Es que casi todo Lo que pasa en clase Que queda un registro En el espacio Ahí Camila Iván ¿Algo para aportar? ¿Hablo yo? Cuando quieras Ana Creo que en mi caso En realidad Me cuesta un poco Lo que es la tecnología Y creo que Si yo lo pude lograr Y hicimos un trabajo Bastante completo Es posible llevarlo Al aula De manera más simple Entonces creo que Sirve Después el último Bueno El trabajo También me costó Si trabajo entenderlo Que hablan las chicas Bueno Pudimos resolverlo Y después Lo último del juego Este Que yo por ahí Perdí un poco El enganche de la clase Por hacer otros trabajos O porque falté Después estuve mirando Algunos videos Y está bueno El tema Por ejemplo Para hacer crucigramas Y todo eso Como para el cierre De una clase Estaría genial Así que Tendría que volver A releer todo eso Y ponerme más A investigar un poco Que está bueno Está bueno ¿Lamificación? Sí De hecho Vos comentabas Por ejemplo Trivias ¿Se acuerdan que dijimos Hay trivia Hay juegos serios Hay creación de juegos Y lo que ya después De palabra mayor Que nosotros no podemos Llegar a cabo Por millones de cuestiones Es el tema De armar videojuegos Como hacen Jugar juegos A partir de videojuegos Que por ejemplo En Cava En Capital De Monterrey Se hace Y en otros países Obviamente que sí Nosotros no estamos En condiciones Por millones de cuestiones De hacer Un videojuego Pero también Es una posibilidad Dentro de las posibles La creación O por lo menos La hipótesis de trabajo Por lo menos El modelo De lo que es Un juego serio O de lo que es La creación de un juego Como fue el año pasado O el tema De resolver buenas Trivias Estaría bueno Que se siga Explotando Sobre todo En los lugares Transmedia Porque lo que tiene Transmedia Es que Incluye Todos los soportes Para ver posibles Que se puedan trabajar Desde lo digital Y no digital también Así que Si no te quedes Con las ganas Y si tenés Un interés En esa cuestión También puede ser Que sea un aporte Concreto Que vos propongas Para introducir En lo que es Transmedia Eso va a estar bueno Un ejemplo Por ahí Después se los comparto En la facultad Que es con eso Que está hecho Justamente a partir De ese tipo De juegos Que uno encontraría También en los diarios Y demás Pero de forma virtual No sé si están Camila Iván Si han ido Acá estamos Pensé que La gran Esteban Bullrich A mí En lo personal Como que De por sí Me cuesta entender Por ahí Los textos Pero por el vocabulario Tecnológico Porque no entiendo Nada De lo que es tecnología Cuando habla De Microsoft De todo eso Como que Me recuesta entenderlo Pero Como que si Lo voy leyendo Varias veces Por ahí Va Pero está bueno Sí Y Sí También me gustó El tema De De los videitos Que hicimos Editándolo Quedaron muy buenos Así que Esta primer parte Estuvo buena Seguro Bueno Una buena Y una mala Con respecto a eso La buena noticia Es que por un buen tiempo No vamos a tener Toda la parte teórica Que ya vimos Después Si hay algo De teoría No mucha Es mucho más práctico Todo lo que viene De Transmedia Por lo menos Esto resulta más Desde lo Multimedial La única La única El matiz Que encontraría Es que Cuando sea el final De la materia Llega en el coloquio Hay que recuperar El contenido conceptual O sea De los primeros apuntes Que vimos Sobre todo El que Seguramente Trae más Más Para el final Del recorrido En el medio Tenemos todo un montón De tiempo En que va a haber Poca teoría Y vamos a estar trabajando Más que nada Con aplicaciones Mucho trabajo práctico Muchas resoluciones Con herramienta digital Mucho trabajo De planificación Trabajo en grupo Y demás Si quieren Si quieren Bueno Escucho más Si no Si nada No tienen nada Que aportar ahora O como quieran Me avisan Y si no Les comento rápidamente Que es Transmedia Y después les muestro Las notas Y despedimos Pero como ustedes quieran Dale Dale Es que avance O ustedes van a comentar algo No Yo ya Yo Yo por mi parte No ¿El resto? No Yo tampoco Yo ya dije Dije lo que tenía que decir Bueno Bueno Después les voy a compartir La propuesta Que hicieron Sus compañeros De CREAR De hace dos años Que eran O no me acuerdo Si las compartí Con ustedes en clase No ¿Vieron algo? ¿Vimos algo con ustedes? Ahora me confundo Sí Los videos Que estaban bien y mal De las animaciones No Ah, no, no El Transmedia ¿Cómo? No escuché Lo hablamos el primer día De clase Pero yo no le mostré nada No, no Hablamos de Transmedia Y hablamos sobre un trabajo Que habían hecho hace dos años En pandemia Unos compañeros Pero no vimos nada Listo Entonces vamos a hacer una cosa Les voy a Compartir El link De ese laburo De ese trabajo Y Simplemente Les voy a mostrar A mi mente Cómo Tendría que empezar A recorrerlo Porque en realidad El Transmedia Tiene que no se empieza De ningún lado O se empieza de todo Mejor dicho No, profe ¿Vos pudiste ver eso Que yo mandé al grupo Que era muy flashero Que lo había visto en Instagram? Recuerdame que era Porque Pasaron tantas cosas De ese momento Ahora que Como Como si en la pantalla Uno fuera entrando Como Como con esta tecnología Táctil Y vas entrando Como Como cada vez más adentro Y siempre hay Ah, inmersivo Sí Sí, sí Estaba re loco O inmersivo Ahí Eso es cuando vos Cuando entras a los espacios Por ejemplo Cuando das las visitas Digamos virtuales A los museos Claro Exactamente Estaba buenísimo Sí Estaba muy loco Estaba de la calle O de un espacio exterior Y entras a un lugar Y lo recorres por dentro Creo que venía por ahí No me acuerdo Si era Si estamos hablando Lo mismo Sí, sí Era Como una animación Hecho más en animación Pero sí Es inmersivo Es la misma idea Claro Y en el caso Que vos decís Era por Por animación Sí Claro Era como un diseño gráfico Que entraba Y si ibas como acercando Adentro de la pantalla Y entraba a otro lado Y de ahí Seguías Entraba a otro lado Y era como infinito Porque es todo digital Ah, sí Ya me acuerdo Hay unos laburos Que estaban buenísimos De hecho Con el viejo Prezi Tenía esa lógica De que uno Por ejemplo Entraba Una palabra Y entonces iba Haciendo zoom Y entraba Adentro de la otra Era obvio Había otro mundo Y se había armado Otra imagen Me encantó eso Está buenísimo Está buenísimo Ahí compartí Para que lo tengan En el whatsapp Después lo voy a compartir También por el Por el classroom Pero simplemente ahora Para mostrar Un poco de esto Que está muy Muy interesante Y que aparte Lo bueno que tiene esto Después vamos a ver Otro montón de experiencias Pero por qué les traigo Esta más cercana Ahí Porque lo hicieron Estudiantes Como que estaban Como ustedes Y que Nada De un segundo a otro Tuvieron que aprender Un montón de cosas Y lo resolvieron Más que bien Es cierto que eran Un montón ellos Y después bueno Yo les quiero comentar algo A ver si es posible Justamente a partir De esa cuestión Ustedes me dirán Después Por lo pronto Voy a empezar A compartir pantalla ¿Se ve? Sí O avísame Cuando se empiece a ver Se ve Se ve Bueno Ahora dejo Dejo de verla Justamente para aprovechar El espacio Lo voy a minimizar O sea que dejo de ver Así que Por ahí sí Tienen que decir algo Me preguntan O yo voy a estar Interpelando Pero dejo de verlas ¿Sí? Así recorremos La El transmedia este ¿Va? Bueno Ahí están viendo ¿No? Yo voy a acceder Este sería Como Como el enlace Esto es Una Wix ¿Sí? Vienen que acá dice Wixsite Claro La Wix Es como cualquier Es como cualquier Blog Es una página Como blog Hoy está más limitado Hoy usamos WebNode Porque bueno Obviamente Son proyectos Que primero Largan más o menos Suelto Y después Empiezan a querer Decorar por cada cosa Pero en ese momento Los chicos Lo pudieron hacer Con Wix Hace un par de años Y es justamente Como si fuera un sitio Un sitio web Donde van cargando Nada Acá lo usamos simplemente Como si fuera El espacio Hacer recorrido La parte virtual Porque no es la única También tenemos Unas partes Que no son virtuales Entramos Y Lo que les decía El transmedia Como concepto No tiene un inicio No tiene una puerta De entrada Uno puede entrar Desde cualquier lugar Imagínense Como si fuera Una casa Entran por abajo del piso Por el ratón O por la cañería O sea Entramos Estar en el inodoro Que se llaman Donde quieran Un transmedia No tiene un inicio Formal Cronológico Y espacial Uno puede acceder Desde cualquiera De sus brazos Posibles Y después Hacer itinerarios Distintos Tiene mucho Peso Lo que haga La audiencia Lo que haga El que consume Digamos Ese producto Esa producción Y cómo la recorra Acá Fíjense Hay un tratamiento Muy interesante En términos gráficos Son Los alumnos De ese momento De hecho Acá se repite Era muy histrónico Tenía dos personajes Y tiene esta estética Que cuando uno Miras algo así Ya de entrada Dice Esto tiene más que ver Con lo ficcional Se entiende Contéstenme Porque como no las veo No sé si están Sí, sí Se entiende Entonces bueno Acá había surgido Primero de una Una noticia O pseudo noticia No sé qué corno era De esas Como puede aparecer En las revistas Muy interesante Y demás De esas Dicaciones científicas De que había algo así Como una especie De prototipo De chip Que estaba estudiando Lo más El que tiene Tesla El que viaja al espacio Y que estuvo Por comprar Twitter Bueno ese tipo Que es el tipo Más rico del mundo Y había como una especie De prototipo De un De un ¿Cómo se llama? De un chip A partir de esa noticia Que solamente Si uno la tomaba Nada Avanzaba Y tenía un techo Dijimos bueno Si lo tomamos Como en términos Periodísticos O documentales O serios Como si fuera Algo de verdad Entre comillas Porque no hay verdad En la presentación discursiva Hay versiones Vamos a tener Como un techo Muy cercano Entonces les propuse Que les parecía Si tomando La excusa De esa noticia Que podía tener Algo Entre fantasía O realidad O lo que sea Un verosímil No se animaban A meterle ficción O sea Enriquecerla En términos de Ficción Es lo que pasó Entonces A raíz de algo Que puede ya Tener algún tipo De contacto Con alguna noticia De lo que supuestamente Sería la realidad Si me siguen Nació este proyecto Que es más que nada Ficcional Más que nada Fantástico Nace Hay una historia Si No, no Claro Entiendo Acabamos a hablar De los soportes Si Los formatos Hay una historia Que se recorre Fíjense Otro formato Un video En este caso Un video test Que estaría buenísimo Si fuera un test de verdad Interactivo Pero no lo es Es como si fuera El instructivo del test Lo que te cuenta el test Si uno lo reproduce Ahora no lo vamos a hacer Porque se nos va todo el tiempo Pero si uno lo reproduce Justamente Va a encontrar Como que Como si alguien jugara Pero no está para jugarlo ¿Se entiende? Fíjense que digamos Que uno vuelve A partir por ejemplo Del ojito y demás Y si no Continúa Cuando continúa Tiene la historia De dos hermanos Dos hermanos Que vienen a ser Los hijos En medio de un proyecto Científico Del otro tipo Que aparece ahí Con la madre Bueno Una cuestión fantástica Alucinante Ustedes pueden ir Siguiendo la aventura De Megan O la de Dimitri Que obviamente Se van a articular Más adelante Si uno se mete Por el lado de Megan Va a encontrar A la diva Superestrella Y demás Que promociona El chip De la empresa Nuevo Ser Y todo lo demás Es una corporación Científica Que nace Que nace con A partir del invento De científico Que había Ahí al principio Redes sociales No solamente De ella Como artista Sino también De la propuesta De justamente Nuevo Ser Después Les recomiendo Que entren Porque está muy bueno Lo que han hecho adentro Por ejemplo Para que se den idea Acá hay un manual Manual del chip Que supuestamente Entraría Como si fuera Todo el instructivo De ese manual Que además De tener Este formato digital Tiene un formato Físico ¿Por qué? Porque esto existe Esto lo hicieron ¿Sí? Además de otro montón Hicieron varios Varios Accesorios Digamos Llamaríamos así ¿Sí? Bien Esto estaba muy bien Hay unas cositas Que por ahí Tienen que usar Las cositas Para ir para atrás Porque Mantenían como enlaces Pero justamente Tienen que ver Esta dinámica De que se recorre Para Que uno va Buscando Va haciendo Como la búsqueda Acá está Ella Digamos Hay videos En YouTube Donde ella Cuenta Creo que acá A ver si lo puedo Si lo recuese rápido Un noticiero Donde hay Una entrevista ¿Sí? Donde ella cuenta Qué pasa con el chip Y cuenta Todo lo que pasa Con ese chip ¿No? Tiene su Instagram Obviamente Donde se ve Toda su producción Como artista Y como diva Y como celebrita Y como influencia Lo que sea Acá está El podcast Que es la madre La madre de ellos dos Que cuenta la historia De cómo surge Todo esto Muy bien hecho Muy interesante ¿No? Por ejemplo Acá las convocatorias Porque esto terminó Aunque ustedes no lo crean Terminó en la Plaza San Martín En un delirio Pandémico En plena pandemia Esto lo que Con carteles Y con pancartas Reales Y haciendo Una bulla En la Plaza La gente mirando Pensando que eran Antivacunas No entendían Qué corno era O sea que provocaron Una conmoción Chiquita Pero fuera Fuera de lo que es La cuestión ficcional Y dentro de la virtualidad Esto pasó en serio De hecho hay un video Donde hay una manifestación En contra de Megan Por el tema del chip Y hay un rechazo Imagínense La gente pasaba Por la plaza Y no tenía Qué corno Eran estos tipos Pensaban que eran Antivacunas Que estaban chillando Por la pandemia Bueno Muy interesante Como fenómeno Justamente para crear Reacciones sociales Que el transmite También es eso No es solamente virtual ¿Me siguen? Cuando quieran Interrumpan y comenten Bueno Y así Así todo La propuesta De ellos Muy interesante Fíjense que había Código QR Había un montón De cuestiones Acá Los créditos Los carteles Que estaban Por todo el CREER Esto fue hace un par de años Capaz que algo vieron Estaban las redes sociales Había gente que no entendía Qué corno era Y entraba a las redes sociales Y hasta Tenía como reacciones extrañas No sabía si era Si entendían que era Una ficción o no Bueno Hubo de todo Pasó algo muy interesante Muy lindo ¿Sí? Eso tenía que ver con que Se enfrentaban A la historia De los hermanos Y si bien Al principio Me estoy quedando ahí Trabado Ahí está La verdad que He visto así Afuera Como me parece Algo súper complejo Sí Porque Tiene un montón Claro Porque tiene como Un montón de cosas Donde ir Y leer Y enterarse De cosas Pero bueno No sé Capaz que No es para tanto Es y no es O sea Es algo que es realizable Sí Es algo que Genera mucho trabajo Sí Lo hicieron O sea La parte dura Del trabajo Cuando ya entendieron Después de Acordarse de toda mi familia Y todo lo demás Duró dos meses O sea Que una vez que La magia es Que una vez que se apropiaron Del trabajo Ya Fueron Fueron ellos Acá está el tema De los aportes Médicos A partir de un Prezi Estaba todo Como un Seudo científico Era mentira Pero parecía Como que había Cierta cuota De verosímil Acerca de lo que era Bien Deportes médicos Del chip O sea Había como un Trabajo de investigación Había muchos equipos También Había mucha gente Era posible También crear Muchos equipos Ok Él digamos Primero todo bien Con el chip Se lo pone Recuerda el primer amor Está fantástico Tenía un problema de memoria Cuando empieza A ruñar la cabeza Empieza justamente A ir en contra del chip Y se pone en contra De la hermana Y hay justamente La manifestación En contra de ella Y el cruce El contrapunto Entre ellos Entre los dos hermanos Está todo muy bien logrado Justamente hay una idea Hay una planificación Acá también aparece El poste de la madre Y obviamente Las convocatorias Vieron que Yendo por estos caminos Se llega también A algunos lugares Como comunes Pero uno puede Recordar de un lado O del otro Bueno Esto Sin ser Estrictamente Un transmedia Porque el transmedia Implicaría Que la historia Nunca puede haber Una historia principal Y eso Nosotros vamos a tratar De saldar Ese El único error Que encuentro En toda esta propuesta Pero que era tan buena La propuesta Que no me puse A hinchar la guinda Con eso Pero Si uno dice ¿Tiene algún error? Sí El único es que El transmedia Siempre son Dentro de un mismo Universo narrativo Son historias distintas De una manera Lo hacen ellos Porque hay cuatro personajes Pero son como Los cuatro personajes Principales de la historia Bueno En un transmedia No En un transmedia Está en la precuera La secuela El tío de no sé qué La historia de antes Que lleva el villano Y con su propia historia Robin Que es el atleter De Batman Que va con la propia ¿Se entiende? Siempre tiene que haber Brazos narrativos nuevos Nunca puede ser Un solo protagonista Si quieren Entramos 10 minutos Y cerramos ¿Sí? Le muestro las notas Puede ser Salimos Entramos Para el mismo enlace